La noticia que les voy a compartir hoy es sobre Frida Sofía Y es que perdió la vida su hermana menor Creo que ni pasaba de los 24 años De quien te hablo es de Natasha Moctezuma Hasta el momento la familia no ha dicho nada al respecto Debido a que no han dado ninguna declaración Se desconocen las causas de esta pérdida Pero se sabe que la joven sobrellevaba una enfermedad pulmonar Con la que estaba lidiando desde hace años Y también epilepsia Pero no se descarta la posibilidad de que sufriera complicaciones en su salud Debido a esta enfermedad que tenía A pesar del tratamiento al que se sometió La situación de Natasha continuaba siendo algo delicada Natasha Moctezuma era una de las hijas del empresario Pablo Moctezuma Con su esposa Beatriz Pasquel Fue durante el matutino Venga la Alegría Donde se confirmó la información sobre la partida física de Natasha Lo que se habría comentado es que la familia no ha querido dar declaraciones al respecto Pero lograron contactar a una persona cercana a ellos Quien les comentó que tanto Pablo Moctezuma Como Beatriz Pasquel viajaron a Estados Unidos en cuanto se enteraron de la noticia Fue en el año 2019 cuando Natasha dejó México y se fue a vivir con su abuela a Nueva York Ya que estaría buscando alguna solución para sus inconvenientes de salud Y lo que comentan es que hasta le realizarían una cirugía Además su estado de salud ocasionaba que constantemente viviera episodios de epilepsia Otra de las personas que estaría confirmando esta noticia fue Jimena Moctezuma Día de Natasha Y la confirmaría a través de las redes sociales con un mensaje muy conmovedor Aunque el vacío hoy es inmenso y no puedo razonar tu ausencia Llenaste tanto mi corazón que vives en mí Solo que tú con una sonrisa y yo siempre de Grinch Amé presenciar como te convertiste en toda una mujer Todos nuestros secretos los guardo conmigo Tú los míos si se los puedes platicar a Dios que sé que ahí estás con él Te amo con todito mi ser Nos vemos pronto Eso sería parte de lo que escribió Frida Sofía ha dejado ver en redes sociales que eran muy unidas Y la llamaba su angelito y el amor de su vida De hecho se ha llegado a comentar que entre ellas había una relación muy hermosa Esperemos que la familia pueda recibir consuelo en estos momentos tan duros y difíciles Si te gustó el video dale like Suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestra página de Facebook Esto fue Famous Close Up Gracias por quedarte conmigo hasta el final Nos vemos pronto